Carla, ¿estás en las afueras allí del microestadio en Pilar? Hola Carla, buenas tardes. Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, así es, acá estamos. Mientras se está llevando adelante este acto, ahora quien está hablando es Abel Furlan, por parte de la UOM, el secretario general de la UOM. Y los que están presentes adentro, hay que decir que son muchos, y lo cierto es que... Tiene un delay ahí, me parece, hay un acople. ¿Tenés un acople, Carlita? Se te reproduce ese... Puede ser porque están transmitiendo por una pantalla no muy grande el discurso que están dando ahora en el interior del estadio. A ver si me escuchan mejor, ustedes díganme. Sí, te escuchamos bien. Muy bien, ahí me corrí. Se duplicaba tu voz, no era un acople, sino que se duplicaba tu voz. Ahora está perfecto, dale. Perfecto. Bueno, les decía que hay muchas personalidades acá presentes, más allá de Guado de Pedro, que llegó bastante más temprano, él llegó prácticamente a las 2 de la tarde. Lo que hemos podido ver, que acá también, bueno, está Parrilli, está Plaini, por parte de la CGT, está Mario Seco, Walter Correa de aquí de la provincia, Víctor Santa María, está Hugo Yasky, y quién está también, Amado Vudú, está entre los presentes, y mucha gente se sacó fotos con él, adentro del microestadio. Bueno, algunos de los invitados aquí en este microestadio de Pilar, que está repleto de gente. Y nosotros estamos en un playón, que ustedes lo podían ver, la vista aérea de la cantidad de micros que hay en este playón, que es hasta donde nos permitieron llegar en realidad, porque no podemos ingresar con las cámaras al interior del microestadio. Y acá dijeron, esto está repleto, esperaban entre 150 y 180 micros, ustedes calculen con un promedio de 50 personas por micro, y eran unas 10.000 personas aproximadamente. Bueno, acá en este playón, como te decía, que está repleto, hay 170 micros ya. Muchos tuvieron que estacionar en otro campo o descampado que está enfrente, que también es del municipio, y desde allí dejan los micros, obviamente gente movilizada por parte del gremio, y vienen caminando hasta acá. Ingresan, muchos se quedaron sin poder entrar al microestadio donde se está llevando adelante este evento, y vienen caminando, se quedan por acá. No faltan los choripanes, no faltan las hamburguesas, la venta de camisetas de remeras con las imágenes de Cristina, con la leyenda Lealtad. Bueno, y así se está llevando adelante este acto, este evento de la UOM, en medio de un fuerte operativo de seguridad, teniendo en cuenta que es la primera vez que aparece Cristina Fernández de Kirchner, la vicepresidenta, después del atentado. Bien, muchas gracias. Lo que se ve allí atrás es la cancha del Real Pilar, ¿no? Sí. La cancha donde juega habitualmente el equipo de Pilar. Bueno, gracias Carla. A ver, ¿podemos escuchar qué está diciendo? Este hombre es el que desplazó a Antonia Caló, que tiene, digamos, un kirchnerista que logró hacerse de uno de los gremios más históricos. Muy amigo de Máximo Kirchner, muy cercano al hijo de la vicepresidente, por eso llegó a ese cargo. Fijate el contraste, Pablo, porque mientras Carla nos mostraba cómo Cristina se iba en helicóptero, esta semana se hizo viral la imagen de Gabriel Boric llegando a su trabajo en bicicleta. Digo, para marcar un poco la diferencia entre un país y otro, ¿no? Sí, ya está Facundo Nehavsky en esta previa, esperando en unos minutos, seguramente habla Cristina, cerrando el acto. Pero, a ver, me quiero asomar para ver qué dice el titular de la UOM, a ver. Hoy el mundo nos exige, el mundo global nos exige que a la hora de tomar decisiones lo tenemos que saber, sabiendo qué ocurre en el mundo. Miren, la transformación tecnológica en el automóvil, la letra de movilidad, va a poner en riego más de 80.000 puestos de trabajo que nosotros representamos. Y ahí tenemos que trabajar y nos tenemos que capacitar para saber cómo enfrentamos esa transformación tecnológica, cómo le damos respuesta a esa posibilidad cierta de perder puestos de trabajo, porque hoy un motor del auto tiene más de 1.500 piezas y seguramente el futuro va a traer un auto que tenga una placa electrónica y solamente una batería de litro. Y todo eso que va a desaparecer pone en riego... Interesante, este punto, admito que es interesante lo que está planteando. Lo que me empieza a generar duda es cuál es la respuesta política o gremial que quisieran darles según la mirada económica que tiene el kirchnerismo, que es vivir con lo nuestro, separarse del mundo, combatir al capital o en todo caso, aleccionarlo al capital. Para estos desafíos del reemplazo tecnológico no hay más que más interacción, más globalidad, mayor inversión, no menos inversión, digamos. Estar más conectado con el mundo, no menos conectado. Así que bueno, interesante de palabra. Sí, y mientras escuchamos estos discursos políticos, Pablo, hay una raridad y la realidad es la del supermercado, la que va la gente todos los días y los precios. Te quiero mostrar una imagen que se hizo viral de lo que vale una manteca. Vos me dirás, bueno, la manteca que es muy importante, es un insumo importante en la cocina de los argentinos. Bueno, está todo subiendo de precio y los precios se están notando, los aumentos se notan en los supermercados. El kilo de manteca, casi 2.500 pesos, Pablo. 2.500 pesos. El kilo de manteca, claro. Vos me dirás, bueno, pero yo no compro un kilo. Bueno, compras 200 gramos, el paquetito chiquito. Bueno, el paquetito chiquito, casi 500 pesos. Eso es lo que vale en el supermercado. Insumos básicos, estamos hablando. Mientras Abel Furlan, bueno, relata la realidad, ¿no? Totalmente. Bueno, no pueden responder, relata la realidad, pero después exige 100, ¿cuánto? Exigió un complemento para la paritaria. Sí, 111%. 111%. 111%. Tres dígitos. Todo lo que vos quieras, pero a mí dame la mía, danos la nuestra. 111%. Esa no se toca. Bueno, Facundo, te saludo, Facundo. Podríamos ir al corte después de hablar Cristina, pero lo quiero saludar a Facundo y tener una primera impresión. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, Pablo. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Te voy a hacer una pregunta directa, después si podemos seguimos charlando, obviamente, si nos das tu tiempo. ¿Crees que tan vigente como siempre este método, Cristina, de administrar política a través de estos actos, premios y castigos, a ver a quién posiciona, el Frente de Todos como realidad política en esta situación del gobierno, ¿resiste este embate de Cristina? ¿Esta administración de poder con este estilo de Cristina? Bueno, obviamente que no es el esquema, ni hablar del esquema 2003-2015, ni hablar del esquema de la salida del gobierno del kirchnerismo en el año 2015, en el periodo 2015-2019. Lo que vemos hoy es que el Frente de Todos se debate en una tensión que atraviesa a la vicepresidenta y al espacio que ella representa, pero también al espacio que representan los sindicalistas que no necesariamente ascriben a su línea política. También están los gobernadores, también está el propio presidente, que permanentemente hace de la tensión con la vicepresidenta, digamos, una exhibición de sus diferencias y de lo que pretende hacer de cara al 2023. Es decir, esta administración del poder no tiene la capacidad de disciplinamiento que tenía en otro momento, y eso tiene que ver con que el volumen electoral ya no es el mismo de otro momento, ¿no? Bueno, pensando en el Frente de Todos, en el gobierno como un barco, ¿cuántas piedras propias, cuánto fuego amigo resiste este barco escorado? ¿No? Digamos, ¿cuánto fuego amigo puede llegar a disparar Cristina en un día como hoy? Teniendo en cuenta lo que ha dicho Tolosa Paz hace pocas horas, ¿no? Sí. ¿Qué dijo? ¿Cuál fue la frase? Bueno, que hay compañeros que forman parte de este gobierno que pareciera que no lo son porque critican a este gobierno. Bueno, o más a que ha pedido tranquilidad. Lo charlamos a la vuelta del corte, puede ser, Facundo Nejap, que con nosotros hacemos un corte, ya en unos minutos habla Cristina desde Pilar, dale.